El reboot de una de las franquicias más queridas llega al cine, Pumblebee, la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593, el primer canal de opinión de este cine del Ecuador. Luego de las películas de Transformers que a los fans les dejó sin sabor, esta vez los estudios llegan a hacer algo completamente nuevo. Por supuesto, buscando nuevos seguidores muy jóvenes y a los antiguos fans que crecieron junto a esta serie. Y así aparece Pumblebee, que es el primero en llegar a la Tierra mandado por su líder en plena batalla, ya que los Autobots necesitaban un lugar para vivir en paz. Y esta es la historia de nuestro querido escarabajo amarillo, que es encontrado y ayudado por una joven rebelde que intenta buscarse a sí misma. En esta película se apuesta por un enfoque de aventura familiar, con un fuerte componente de nostalgia ochentera. Voy a destacar la imagen de Optimus Prime, que se ve igualito a las caricaturas. Además de las eternas batallas entre Autobots y Decepticos. Ni qué hablar de Sunway, que por supuesto con su perro es muy clásico a su estilo ochentero. Esta película logrará hacerle sonreír a los fans veteranos y se les meterá en el bolsillo a los más jóvenes. Bumblebee es la película de la serie animada de los ochentas que los fans querían ver, no como las películas que hizo Michael Bates. Para mí es la mejor película de los Transformers que han hecho hasta el momento. Y es por esto que yo le doy... ¡Sí! ¡Bueleto de oro! Imposible no verla con toda tu familia y un gran tazón de palomitas y gaseosa. ¿Qué tal te pareció a ti la película? Recuerda comentar acá abajo. También estamos en redes sociales como Cine593, en Facebook, Twitter e Instagram. Autobots, transformense y avancen. Nos vemos en el cine. Besos. Bye. El reboot de una de las franquicias más queridas llega al cine. El reboot de una de las franquicias más queridas llega al cine. Ya. Después de tantas...